el día de hoy quiero compartir contigo y poder enseñarte paso a paso lo que viene siendo un tercio de paso dos tercios de pasos y un paso completo será muy importante que hagas anotación mientras que te estoy enseñando lo que es un tercio de paso dos tercios y hasta un paso completo será muy importante que en este momento tengas tu cámara contigo ahora yo sé que la configuración de la cámara lo que es la nikon canon y sony son totalmente diferentes entonces te estaré demostrando varias cámaras este en este caso para que tú puedas identificar cuál es la apertura del diafragma mira nuestros lentes abren y cierran de cada cámara este existen varios tipos de lentes este diferentes hay lentes que son lentes que son lentes zoom como este que es un 70 200 milímetros entonces yo le puedo hacer zoom in y zoom out y hay otro que se llama lente fijo lentes que no hacen zoom in y zoom out sino que simplemente tú te tienes que arrimar o alejar porque no tienen la manera de ser zoom in y zoom out y eso es muy importante entender de que también hay lentes variables 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 significa que la apertura del diafragma cambia que significa esto significa será muy importante que identifiques cuál es la apertura del diafragma de tu cámara de tu lente pues donde abre y cierra el lente porque tenemos tres cosas en el modo manual como sabes ya no vamos a estar trabajando en el modo automático sino que en el modo manual será muy importante que si tienes tu cámara contigo en este momento le pongas en la m de manual para poder identificar dónde está la apertura del diafragma te estaré enseñando en estas en estas fotografías lo que es la cámara del canon lo que es la nikon y la sony y cuál es la apertura del diafragma porque tenemos tres cosas tenemos la apertura la velocidad y el ISO normalmente el ISO normalmente dirá allí ISO este pero la velocidad también será muy importante que identifiques cada uno de ellos son tres ajustes los que vamos a estar manejando el día de hoy y lo que yo quiero que tú identifiques en tu cámara es cuál es la apertura del diafragma donde abre y cierra tu lente obviamente que al abrir tu lente entra más luz y al cerrar tu lente cortas luz se oscurece esto es muy útil porque cuando queremos capturar una fotografía digamos a pleno día como a las 12 1 2 de la tarde cuando hay muchísima luz afuera necesitamos cerrar nuestro diafragma o sea cerrar nuestro lente y normalmente si estás como a 5.6 digamos que tú lo tienes tu cámara 5.6 recomiendo que la pongas a 5.6 en este momento igual también lo voy a ser yo en mi cámara aquí a la voy a poner a 5.6 y si salemos afuera y yo capturo hace cuenta por ejemplo yo le puse 200 de velocidad 5.6 ISO 100 es lo que tengo en mi cámara recomiendo que tu cámara también en este momento le pongas a 200 de velocidad normalmente va a decir como un un número como uno y luego aparte eso va a salir como una una rayita este y luego como en este caso 200 verdad entonces recomiendo que la velocidad y te lo demuestro también en estas fotografías cuál es la velocidad también para que de una vez sepas cuál es este aquí puedes ver en la canon esta es la velocidad aquí en la nikon y en esta de acá viene siendo la sony esa es la velocidad porque siempre es importante identificarlos y el hizo pues ya sabes que ahí dice hizo entonces este aquí donde dice la apertura del diafragma este suele suceder que cuando salemos afuera a las 12 1 2 de la tarde y si tenemos el diafragma a 5.6 pues va a entrar mucha luz nuestra fotografía va a salir sobreexpuesta te lo te doy un breve ejemplo si salemos afuera normalmente cuando salemos de la casa está un poco ya es que en la casa pueda que haya poca luz durante el día no esté tan iluminado adentro digamos y salemos afuera en exterior pues lo que suele suceder es que nos encandila la luz porque hay muchísimo sol afuera y lo más útil es ponerte unas gafas ponerte unos lentes oscuros para que se vea más agradable para que se oscurezca un poquito porque hay mucha luz verdad entonces eso es lo que suele suceder con nuestro lente con nuestra cámara que si abrimos el lente de nuestra cámara va nos va a encandilar va a entrar muchísima luz entonces va a salir sobreexpuesta una una fotografía sólo que nosotros necesitamos de hacer es oscurecer este cortar luz entonces por eso de 5.6 notarás que si le pones 5.6 y tú le das un clic para la derecha le doy para la derecha un clic este le estoy moviendo aquí arriba el botón este obviamente que se va a hacer diferente en la canon y con y sony entonces yo recomiendo que donde dice 5.6 le cierres para la derecha un clic este va a ser un tercio haz de cuenta si estás a 5.6 dale un clic para la derecha en tu cámara y va a decir 6.3 y ya de 6.3 le das otro clic va a decir 7.1 otro clic va a decir 8.0 verdad entonces hazlo si puedes desde tu cámara en este momento para que te ayude mucho más lo que te estoy explicando de 5.6 ahora de 5.6 si le das un clic para la derecha estás cerrando tu lente que no se te olvide eso cada vez que le des para la derecha oscureces la imagen cortas luz ok que no se te olvide que de 5.6 para la derecha entre más alto sea el número entre más alto sea el número más se va a oscurecer la imagen vas a cortar más luz entonces de 5.6 pon mucha atención a esta parte y toma notas o hazlo desde tu cámara también de 5.6 dale un clic para la derecha eso es un tercio de paso ahí cerré mi diafragma cerré mi lente un tercio de paso de 5.6 ok y me va a dar 6.3 ahora si yo te digo a ti ponle para atrás a 5.6 en tu cámara cuando lo pongas a 5.6 ahora te voy a decir esto cierra dos tercios de pasos que serían dos clics nada más dos clics de 5.6 le voy a cerrar dos tercios de pasos 1 2 va a decir 7.1 ok ahí son dos tercios de pasos voy a ponerle nuevamente a 5.6 en mi cámara ahora de 5.6 te voy a decir me gustaría que cierres un paso completo no te voy a decir tres tercios sino que un paso completo un paso completo son tres clics son tres tercios en este caso nunca voy a mencionar tres tercios solamente voy a decirte un paso completo ok entonces de 5.6 me gustaría que cierres un paso completo entonces yo cerraría tres clics verdad de 5.6 sería 1 2 3 me daría f8 ok de 5.6 el cerrar tu diafragma un paso completo te dará 8 ok y prácticamente eso es todo lo que es un tercio de paso pues ya sabes que es un clic este dos tercios de paso son dos clics y un paso completo son tres clics ok entonces otra cosa que te quiero decir voy a ponerle para atrás a 5.6 aquí en mi cámara es de que si yo te digo abre tu diafragma un tercio de paso va a ser para la izquierda el número va a ser más menor va a ser más chico el número por ejemplo como estoy a 5.6 ahí en mi en tu cámara me gustaría que le pongas 5.6 ahora abre tu diafragma para la izquierda abre tu lente para la derecha cierra tu lente ok entonces de 5.6 yo te digo a ti me gustaría que abras tu diafragma un tercio nada más entonces le doy un clic para la izquierda y va a decir 5.0 ok ese es un tercio de paso ahora en 5.6 me gustaría que le pongas nuevamente a 5.6 de allí me gustaría que abras dos tercios bueno pues al abrir dos tercios son dos clics le voy a poner de 5.6 le doy para la izquierda dos tercios 1 2 va a decir 4.5 ok ahora le pongo nuevamente otra vez a 5.6 ahora te digo abre tu diafragma un paso completo que son tres clics acuérdate entonces le doy 5.6 1 2 3 y dice f4 eso es lo que es un tercio de paso dos tercios y un paso completo ok ahora no te confundas con un tercio de paso y un paso completo tampoco te confundas cuando te diga cierra tu lente o abre tu lente las instrucciones son muy importantes y que pongamos mucha atención porque si yo te digo en este momento me gustaría que le pongas en tu cámara y vamos a hacer esta práctica de una vez también ahorita pon tu cámara a 5.6 ahora me gustaría que escucha bastante bien me gustaría de 5.6 que cierres tu diafragma un paso completo ok cierra tu diafragma un paso completo de 5.6 cierra escucha bien la palabra cierra es para la derecha porque abrir es para la izquierda entonces estás a 5.6 y tú cerraste es un paso completo te debe de dar f8 es lo que debe decir en tu cámara en este momento f8 ahora de f8 me gustaría ahora que le cierres un tercio de paso cierra un tercio de paso te debe de decir ahí en tu cámara f9 vamos a seguir haciendo varias prácticas para que tú lo puedas dominar y sepas lo que es un tercio de paso dos tercios y un paso completo entonces esto es fundamental y más adelante verás el por qué esto fue tan importante cuando hagas la medición de la luz y por eso me gusta explicarlo bien detalladamente para que tú lo puedas aprender y quiero también comentarte algo súper importante en 172 talleres que yo he impartido más del 90% más del 90% no se saben esto que te acabo de enseñar ahorita es enorme la cantidad de alumnos que no de fotógrafos que no saben esto que te acabo de enseñar por eso es importante que tú lo aprendas como sabes pues muchas veces como fotógrafos empezamos a trabajar y nos brincamos pasos yo te voy a recomendar que no te brinques ningún capítulo que vayas paso a paso en cada uno de los capítulos y los aprendas domina un capítulo y luego ya te vas al que sigue porque si brincas de un capítulo a otro capítulo vas a perderte partes muy importantes también déjame te comento algo muy importante vamos a hacer una práctica antes de continuar quiero en este momento que pongas tu cámara me gustaría que le pongas en la apertura del diafragma ahí donde dice f9 por ejemplo en lo último que quedamos me gustaría que lo pongas a f8 pon tu cámara a f8 la velocidad ya la tienes a 200 hizo 100 a f8 ahora de f8 me gustaría que abras abre un tercio te debe de decir allí 7.1 acabas de abrir un tercio de paso ahora en f8 ponle tu cámara f8 me gustaría que abras dos tercios dos tercios el número que te debe de salir allí debe de ser 6.3 6.3 es lo que debe de aparecer en tu cámara si estás a f8 y abres dos tercios de pasos ok ahora vamos a irnos nuevamente ponle otra vez ahí en tu cámara a f8 de f8 me gustaría ahora que abras escucha bien la palabra abras un paso completo y el número que te debe de salir ahí es 5.6 en este momento como sabes has aprendido lo que es un tercio de paso dos tercios y un paso completo entonces vamos a hacer el último este la última prueba contigo para que estar seguro que ya lo lograste y aquí podemos identificar si tú mismo lo has logrado o no has logrado aprenderlo de una vez sino para que repitas este capítulo nuevamente ok vámonos con todo ahí donde dice 5.6 me gustaría que le pongas a 5.6 ahora me gustaría que hagas algo me gustaría ahora que cierres escucha bien la palabra cierra acuérdate cierra dos pasos completos ahora me gustaría saber qué número te aparece hoy en tu cámara de 5.6 vas a cerrar dos pasos completos ok entonces en este en esta vez voy a dar un cuantos segunditos aquí para que le pongas ahí en tu cámara y qué número te aparece ok en este momento si tú puedes notar dos pasos completos acuérdate un paso completo y te lo acabo de enseñar lo que es un paso completo ahora dos pasos completos pues como tú sabes ya sabes que un paso completo son tres clics ahora dos pasos completos pues debe ser seis clics para la derecha de 5.6 das un paso completo te va a decir f8 de f8 otro paso más que sería f11 entonces el número que debe aparecer en tu cámara si estás a 5.6 y cierras tu diafragma dos pasos completos te debe de dar f11 entonces esto es lo que es un tercio de paso dos tercios y un paso completo abrir y cerrar acuérdate que no se te olvide abrir es para la izquierda el número es más chico cerrar tu diafragma es para la derecha el número sería más alto entonces este esto es lo que son los tercios de pasos ahora si cuando estás a 5.6 y tú le das un clic para la derecha y no te da 6.3 quizás tu cámara no está configurada en tercios de pasos y será muy importante configurar nuestra cámara en tercios de pasos entonces una de las cosas que también te voy a demostrar va a ser también cómo configurar tu cámara en otro capítulo aparte de este para que tú puedas ir a verlo cómo configuramos la cámara en tercios de pasos como sabes para mí es un enorme gusto compartir contigo lo máximo lo más que se pueda para que tú puedas dominar lo que es la luz y dominar lo que son todas las técnicas en fotografía una cosa que me gustaría también poder explicarte es ahora me gustaría también como ya hablamos de lo que es la apertura del diafragma me gustaría ahí donde le pusiste 200 de velocidad en tu cámara vamos a dejar a un lado ahora la apertura ya hablamos de la apertura ahora vamos a hablar de la velocidad quiero que entiendas que la velocidad si tú le pones 200 ahora la velocidad la podemos subir puede pasar más de 200 que si la das para la derecha notarás que la velocidad incrementa sube más la velocidad más de 200 pero en este caso para la izquierda el número de la velocidad pues va a bajar va a ser más baja la velocidad pero si tú notas algo importante es de que en la velocidad también contamos con tercios de pasos y pasos completos lo mismo igual que el diafragma también en la velocidad ahora es por ejemplo si yo te digo a ti me gustaría que ahí le pongas en tu cámara a 200 de velocidad ahora me gustaría que bajes la velocidad un tercio que te va a dar revisa ahí en tu cámara por eso es importante que esta práctica la hagas con tu cámara notarás que va a decir 160 de velocidad de 200 yo te digo baja la velocidad que es para la izquierda un tercio de paso va a decir 160 ahora ponle para atrás a 200 de velocidad nuevamente cuando le pongas a 200 ahora te voy a decir lo mismo baja la velocidad dos tercios le damos dos clics para la izquierda 1 2 y medirá 125 de velocidad ok ahora le ponemos otra vez a 200 de velocidad nuevamente 200 ahora me gustaría que bajes la velocidad un paso completo acuérdate nunca voy a decir tres tercios no nomás un paso completo cuando son tres clics entonces baja la velocidad de 200 un paso completo tres clics acuérdate para la izquierda bajo la velocidad 1 2 3 y medirá 100 de velocidad entonces obviamente que si yo te pido que subas un tercio de velocidad o dos tercios o un paso completo sería para la derecha en lo que es la velocidad entonces nota como en la apertura del diafragma contamos con tercios de pasos y pasos completos ok entonces esta práctica será importante que la hagas también en la velocidad para que puedas ver que también la velocidad está en en tercios y pasos completos ahora no es lo único si te vas al ISO me gustaría ahora que le pongas ahí donde dice ISO 100 en tu cámara donde dice ISO 100 si yo te digo ahora en el ISO como ya estás a ISO 100 hay cámaras que bajan menos de ISO 100 algunas Sony o algunas Nikon también hay ciertas cámaras no todas las cámaras bajan menos de 100 algunas sí y algunas otras no como en el caso mío la Canon 5D4 no baja menos de 100 el ISO pero te voy a pedir que para este ejercicio le pongas a ISO 100 ok ahí donde dice ISO 100 me gustaría que subas el ISO este porque es lo único que yo puedo hacer ya no puedo bajarle más al ISO entonces si le subo al ISO entre más alto sea el número estoy subiendo el ISO entonces allí le subo un tercio de paso me va a dar ISO 125 le pongo a ISO 100 nuevamente le subo dos tercios este le subo dos tercios de ISO 100 me va a dar ISO 160 entonces le voy a poner ISO 100 nuevamente de ISO 100 si yo te digo a ti me gustaría que le subas un paso completo que serían tres clics para la derecha le subo al ISO un paso completo que sería uno dos tres me daría ISO 200 en la cámara ok lo que quiero que notes es algo es de que en la apertura del diafragma contamos con esto de los tercios de pasos y pasos completos y también en lo que es la velocidad y también lo que es en el ISO eso es muy importante entenderlo y conocer lo que es estos de los pasos verdad mira déjame te comento que también existen lo que son medios pasos este pero en mi cámara este yo utilizo lo que son los tercios de paso prácticamente son ajustes más finos que nos permiten este tener más precisión en nuestra fotografía entonces esto será muy importante que tú puedas dominar una cosa más una cosa más que dirás wow a poco tanta información pero si es importante conocerlos y yo quiero compartir contigo lo más que se pueda en los flashes en los flashes también ahora hay ciertos flashes también para que tú sepas que tienen cierto limitante ok no todos los flashes puede estar en tercios de pasos hay algunos que brincan en pasos completos igual que en la cámara también para que sepas todo va a depender obviamente del equipo que tengas y los limitantes que tengan este una de las cosas que el flash también le puedes incrementar en tercios de pasos o pasos completos el flash como es en el caso del godox ad600 que yo más utilizo o el godox ad200 también te permite y algunos speedlights pero no todos ok entonces era muy importante que identifiques eso y verifiques ver revisa tu flash a ver si le puedes subir en tercios de pasos o pasos completos entonces si gustas este será muy importante que estudies o veas este capítulo varias veces para que tú le puedas entender a todo lo que estoy explicando en este momento cualquier duda o pregunta que llegarás a tener cuentas con todo mi apoyo acuérdate de no brincar capítulos para que domines cada uno de ellos y luego ya continúas porque ese es uno de los problemas más grandes que muchas veces queremos brincarnos a las técnicas más avanzadas y olvidar las partes fundamentales que se requieren para nuestro conocimiento en la fotografía te felicito por haber tomado el tiempo y que hayas logrado aprender lo que es un tercio de paso dos tercios y un paso completo recuerda tu cámara hay que configurarla también los flashes y todo para que estén en tercios de pasos yo te estaré compartiendo en algún otro capítulo cómo poderlo lograr si es que fuerte abrazo y enorme gusto compartir contigo como siempre